El múltiple crimen se cometió en el kilómetro 29 y medio de la carretera antigua Zacatecoluca. Esta vez se trata de tres jóvenes pertenecientes a una misma familia. Según versiones familiares, un grupo de encapuchados que vestía ropa oscura entró a la vivienda donde ellos se encontraban y estos los obligaron a salir. Ellos los llegaron a sacar a las doce de la madrugada. ¿Ahora? A la madrugada, sí, de ahora. ¿A la casa? De la casa, estábamos dormidos a las doce de la madrugada, de la noche. Ya estábamos dormidos cuando los llegaron a sacar a ellos. ¿Y cómo llegaron los sujetos a sacar? Ellos dijeron que eran policías y entonces primero sacaron a dos de la casa. Pero ellos entraron por un cafetal, no entraron a cavar por el camino donde nosotros caminamos, no que por un cafetal, no, y entonces de ahí lo sacaron a los dos mis sobrinos. Después subieron a la otra casa a sacar al otro mis sobrinos. Y cuando se opusieron a él, el hermano le dio, ¿por qué lo llevan? Si mi hermano no tiene nada que verle, ni mis otros sobrinos. Hasta el momento se desconoce cuál sería el móvil de este hecho, ya que las autoridades señalan a una de las víctimas que estaría ligadas a los grupos delincuenciales que operan en la zona, versión que fue confirmada por uno de sus parientes. Él se salió ya hace como dos años, que hasta lo golpearon, porque él se salió y le iban a mandar también, ahí lo golpearon hasta por el hospital, ahí lo golpearon. Se desconoce quién o quiénes estarían involucrados en este múltiple crimen. Por su parte, los familiares de los jóvenes piden justicia. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Ernesto Cornejo.